Muy bien, entonces, hoy vamos a ver, de la división espermatófita teníamos dos subdivisiones. Una esperma la vimos en la clase pasada y angiosperma la vamos a arrancar ahora. Este es un cuadrito comparativo muy básico, ustedes igual tienen en la guía del primer cuatrimestre tienen un cuadro comparativo de características de las divisiones espermatófitas y la división teriófita. Y las subdivisiones gimnofermas y angiospermas, pero tienen características reproductivas y características anatómicas que nos diferencian. En gimnofermas teníamos flores completamente aperiantadas, acá aparecen flores con perianto que también vamos a ver justamente hoy aperiantadas, flores unisexuales en gimnofermas siempre, en angiospermas tenemos unisexuales, pero también permas proditas y otras, y después otro tipo de sexualidad. Lo vamos a ir viendo, el carácter de flores unisexuales se considera más primitivo y nosotros vamos a ver mucho en estos primeros grupos, después también vuelven a aparecer en las monocondidonias inclusive, pero es un carácter clásico de acá, de estos grupos que veremos hoy. Lo raro va a ser las flores ser más proditas. Esperen que esto no anda. Ahí está, no pasaba. Bueno, nosotros recuerden, trabajamos en botánica de agronomía con esta secuencia jerárquica de Engle de Pranti. Dentro de las cormófitas las dos divisiones, las teridófitas que la pasamos de largo con malambre caído, salvo los ciclos de vida que vieron con Betty, y las divisiones permatófitas. Las clases de teridófitas la tienen en la guía, las seguimos de largo, no le vamos a prestar atención. Recuerden que se termina en ópsidas, eso nos indica que estamos ante una clase, como categoría taxonómica. Las dos subdivisiones de espermatófitas, dentro de las gimnofermas tenemos las cicadóxidas, las coniferoxidas, las taxóxidas y las netóxidas. De las cuatro clases, la más importante por lejos es las coniferoxidas, las otras tienen clases grabadas en YouTube y tienen la guía también y otro material, que son bastante menos numerosas e importantes desde el punto de vista agronómico y de los usos. Y de las angiospermas, que es lo que arrancaremos hoy, tenemos dos clases, las magnolióxidas o dicotiledonias y las lilióxidas o monocotiledonias, clases como categorías taxonómicas. Dentro de la clase dicotiledonias o magnolióxidas tenemos dos grupos, que son subclases, las arquiclamidias o dialipétalas y metaclamidias y gomopétalas. Ahora veremos de qué se trata, aunque su nombre ya nos está indicando algo, ¿no? Son subclases. Y a su vez, dentro de estas subclases, en arquiclamidias o dialipétalas, tenemos tres grupos, cepaloidianos, petaloidianos y corolianos. Y dentro de metaclamidias y gomopétalas, dos grupos, pentacíclicos y tetracíclicos. Estos los llamamos, como categoría taxonómica, superórdenes. Cada uno de ellos es un superórdeno. O sea que está por encima de los órdenes. Incluye varios órdenes cada uno. Todos los que están en el recuadro verde son taxones, son grupos dentro de cada categoría taxonómica que son los que están en el recuadro amarillo. División, subdivisión, clases, subclases y superórdenes son categorías o rangos taxonómicos. Y los otros son taxones, o sea grupos dentro de cada categoría taxonómica. Eso tienen que repasarlo conceptualmente para entender de qué estamos hablando a veces cuando nos referimos a algún taxón o alguna categoría taxonómica. Muy bien. La vez pasada vimos este gráfico donde indicábamos la cantidad de especies. Había un error, que no sé si hicieron las cuentas, que se dieron cuenta. Las gimnospermas eran menos del 1%, pero duraba un 0,003%. Me parecía demasiado poco esto quedó. Nosotros en las clases tenemos muchas presentaciones. La gran mayoría son de la profesora María Estorrupia, que ya está jubilada, que es una maestra para todos nosotros, los botánicos. Tuvimos la suerte de tenerla y nos dejó, entre muchas cosas, este legado de las presentaciones de las clases. Es que si no, la vamos enriqueciendo, la vamos cambiando, pero la base es de ella. Gracias María Estorrupia. Muy bien, las angiospermas tenemos dos grupos. Dentro de este grupo de angiospermas tenemos las dos. ¿Qué somos? ¿Nocotilionias y dicotilionias? Que le falta la tilde a la O de dicotilionias. Familia. ¿Cómo? Familia. Clase. Si fuera familia tendría que terminar en Asia. Ah, sí, está bien, no. Me confundí con... Entonces, justo monocotilionia y dicotilionia no nos ayuda el sufijo porque no está, pero recuerden que serían magnolióxidas y lilióxidas. Entonces, como terminan óxidas, el sufijo nos indica que es como categoría taxonómica una clase. Son dos clases. Tres cuartas partes de las especies vegetales que existen son dicotilionias y una cuarta parte aproximadamente son monocotilionias. Dentro del grupo de las angiospermas, de todas, hay algunas familias que llaman la atención por la cantidad de especies. Fíjense este gráfico. Las orquídeas, junto con las compuestas, tienen un 10% cada una del grupo de las angiospermas. Están las leguminosas, que tienen aproximadamente un 7% y están las grameñas, que son unas 10.000 especies. Un 4%. Estos son números relativos, pero son de las familias más numerosas y también algunas que tienen mucha importancia para nosotros, los seres humanos y para el planeta. El resto, el 70% están agrupados, sino otras familias. Muchas otras familias. Bien, en la guía también tienen, en la primera parte de la guía, un cuadro comparativo que vamos a ver de las diferencias entre dicotilionias y monocotilionias. Por un lado, la semilla, que es lo que nombra a estos dos grupos. Por el lado de las dicotilionias, dos cotilidones, un cotilidón por las monocotilionias. En cuanto a la reserva, la semilla de las dicotilionias puede tener o no endosperma. Y en las monocotilionias siempre vamos a encontrar semillas endospermadas. Esto es importante para los cereales. Con el endosperma y con la reserva en el endosperma. Eso es una característica que nos interesa por su uso como alimenticio. Las raíces también, ya sabemos que es una diferencia entre ambos grupos. Generalmente en las dicotilionias persiste la raíz primaria, que se desarrolla después en una raíz pivotante, y después, bueno, depende si es una planta anual o es un árbol, obviamente, pero tiene una raíz persistente primaria. En cambio, la raíz primaria de las monocotilionias, la que deriva de la semilla, prontamente se muere y da lugar a un conjunto de raíces en cabellera, que es el que conocemos. La diferencia en cuanto al sistema radical. Después tenemos el tallo. Hay cosas que se vinculan. El tallo de las dicotilionias puede ser leñoso, o sea, generar árboles, como puede ser este hermoso ombú ahí en el medio de la pampa. Puede ser herbáceo, como en el lino o en algunos cardos. O puede ser leñoso en arbustos. Y después tenemos en las monocotilionias, generalmente herbáceo. La excepción son los leñosos, como pueden ser en las palmeras, o en algunos otros grupos de plantas, como las dracenas, en los palos de agua, es más raro. Lo común es tallos herbáceos, no formación de leño en las monocotilionias. Y muchas veces las monocotilionias tienen bulbos como estructura modificada del tallo. Y también rizomas, algún tipo de estructura subterránea, como modificación. Obviamente los bulbos y los rizomas los podemos encontrar en las dicotilionias. Las hojas es otra característica que diferencia de estos dos grupos. Generalmente en las dicotilionias consideramos que las láminas son anchas. La nerviación de estas hojas es red inervada. En red, lo más común puede haber para las inervadas, pero es raro. Tenemos un tesígolo que une la lámina con el tallo, claramente desarrollado. Pero no encontramos comúnmente vainas en las hojas de las dicotilionias y la presencia de estípulos es bastante común. Todo lo contrario en las monocotilionias. Las láminas son más vale alargadas, lineares. La nerviación está en paralela. Hay pocos ejemplos de red inervado, aunque lo vamos a encontrar, que las aulas hay, como las brujas. Entonces, el tesígolo no está muy desarrollado. Muchas veces hay una vaina que en la base de la hoja, como en este caso una gramínea, la base es envainadora y no vamos a encontrar estípulas en las monocotiliones. Todos estos son generalidades. Después, hay casos particulares que no son así. Por eso, cuando hacemos preguntas, son generales de características de dicotilionias y de monocotilionias. También podemos encontrar diferencias en cuanto a la estructura interna de la planta. Por ejemplo, la anatomía del tallo, la corteza y la estela, la disposición de los haces también diferenciados en esas zonas. Los haces están dispuestos en una austela. Los haces, generalmente son abiertos, cuando tienen, recuerden, crecimiento secundario, la presencia de un cambium, aparece crecimiento secundario. Hasta en las herbáceas hay crecimiento secundario incipiente. Al finalizar el periodo de crecimiento, aparece un cambium que se activa y algo no termina de ser leñoso porque no le da el tiempo, pero en muchas herbáceas aparece. Por ejemplo, pensemos en una alfalfa, tiene un crecimiento secundario. Las monocotilionias, los haces, recuerden, están dispersos, están en una estructura que llamamos atacto estela, no tiene cambios, son cerrados, no podemos diferenciar la zona de la corteza y la zona de la estela, y acá no tenemos crecimiento secundario. El crecimiento con la conformación de leño de las palmeras es un crecimiento anómalo por un maristema particular, no es a partir del cambio. Y la anatomía de la raíz también tiene diferencias, vamos a encontrar, puede ser con pocas puntas de la raíz, pocas puntas del silema en las dicotilionias, de di a pentarca también hay monarca, y poliarca con muchas puntas de la anatomía de la raíz de las monocotiliones. Estas características nos permiten diferenciarlas anatómicamente. Pasando a las flores, acá también vamos a encontrar diferencias, generalmente las flores de las dicotilionias podemos asociarlas con 4 o 5 piezas por cada verticilo, por cada uno de esos verticilos que conforman las flores, o sea, el cal y la corola, los estambres y los carpelos. Obviamente, está lleno de excepciones, sobre todo en los ciclos reproductivos, pero 4 o 5 piezas en las dicotilionias y 3 piezas o múltiplo de 3 por cada verticilo en las monocotilionias. También en las monocotilionias va a aparecer el tema del perigónio, bastante más común, que en las dicotilionias, es el ejemplo que vemos en la fotito, es un perigónio. Y también un detalle que nos permite identificar son los granos de polen. En las dicotilionias, la apertura que se da en el granos de polen cuando germina es por 3 aberturas, llamadas colpos o poros, por eso deciden que son tricolpados o tricolporados, o con 3 poros, y una abertura solamente encontramos en las monocotilionias. Caracteres más en detalle, pero que nos permiten, si nosotros hacemos un trabajo vinculado al polen, a flora apícola, por ejemplo, podemos ver qué granos de polen, cuáles son las flores que visitan las abejas, al recolectar, esto se hace bastante más, ha seguido de lo que tal vez piensan, el trabajo con la investigación de flora apícola. Muy bien, acá tienen una captura del Excel, que les hemos enviado por plataforma, también lo tienen, de la división Fanerogamas, en el sistema de clasificación de Engler, donde están las espermatóficas. Las dos divisiones, la forma de enferma, todas las familias con las que trabajamos, las que están en verde son nativas, tienen representantes nativos. Hay algunas que son sus familias, se observan después, pónganse a humear un poco en esto. Si tuviéramos clase práctica, la tendríamos, estaríamos viendo todos los prácticos, ahí está colocado el pizarrón, este afiche que hicimos hace un par de años, obviamente no lo estamos aprovechando en este tiempo de aislamiento. Bueno, vamos a arrancar con la clase de icotiledonias. Acá decíamos que tenemos dos grandes grupos, por un lado vamos a encontrar flores con las piezas de la corola libres y otro grupo con las piezas de la corola soldada. Esto va a dar lugar a las dos subclases de icotiledonias. Las arclamidas, o dialipétalas, donde tenemos las piezas de la corola libres, y las metaclamidas, o gamopétalas, con la corola, con sus piezas soldadas. Esto ya lo han visto cuando vieron flores en el primer cuatrimestre. Acá le damos un lugar a este tipo de flores. Subclases, categoría taxonómica, dialipétalas, y gamopétalas, son los taxones. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué podemos encontrar dentro de las dialipétalas. Dentro de las dialipétalas tenemos estos cuatro casos, digamos. Por un lado podemos encontrar flores tal como las estudiamos, o las estudiaron cuando estudiaban flores, una flor que tiene todos los ciclos, tiene una cantidad de piezas del cáliz, una cantidad de piezas de la corola, libres, cinco cépalos, cinco pétalos, ahí se ve el dibujito. Puede ser que tengamos un ciclo ausente, que es el ciclo de la corola. Cuando hay solamente un ciclo estéril presente, consideramos que el que está ausente es la corola. Esto es por default. Y aparte se sabe por estudios de ontogenia que el que está ausente es la corola. Se pone corola sub cero a título pedagógico. Cuando hay ausencia de un ciclo no se pone nada, directamente esto no va. No se coloca así sub cero en una fórmula floral. Y el cáliz, fíjense, tiene una cantidad de piezas, que en este caso son cuatro libres, y qué característica tiene, que es corolino. Es un color diferente al verde. Puede ser que no tengamos, que tengamos un cáliz, ausencia de corola, tengamos un cáliz, pero el cáliz es típicamente verde, como es lo más común. Un cáliz con los zépalos verdes. Y por otro lado puede ser que tengamos una flor completamente desnuda, acompañada por una bractia, que no es un cáliz, sino que es una bractia, es una estructura extra floral. No tenemos ninguna pieza formando el cáliz, ninguna pieza formando la corola, y en este caso solo estambres, estas flores masculinas. En el caso de las piezas que tienen perianto bien desarrollado con cáliz y corola, estamos ante el grupo de lo que llamamos coroliano. Cuando tenemos cáliz, corolino, estamos en el superorden petaloidiano, y en los otros dos casos vamos a estar en el superorden cepaloidiano. Hoy vamos a tratar de liquidar, y si no los liquidamos va a quedar grabado o algo haremos, con los dos superórdenes, cepaloidianos y petaloidianos que no tienen digamos el perianto completo. Y en las próximas clases vamos a dedicarle dos o tres clases a coroliano. Pero vamos a trabajar con el superorden cepaloidiano y el superorden petaloidiano. O sea, con ausencia de corola, ausencia de cáliz también, cáliz verde o cáliz corolino. Por otro lado, la otra llave de lo que son las dicotiledonias tenemos la subclase metaclamida de subgamos pétalas con la corola soldada y acá tenemos dos casos con dos superórdenes. El superorden pentacíclicos y el superorden tetracíclicos. Que se diferencian por la cantidad de ciclos del androceo y la posición de los estambios. Ya lo vamos a ver en detalle cuando vemos gamo pétalas. Hoy estamos apurados como tenemos poco tiempo. Recuerden, tenemos hora y media. Muy bien, entonces, superorden, sepa lo diano, vamos a encontrar flores con solamente un cáliz verde o flores completamente aperiantadas acompañadas por alguna bráctea en general. Ahí está. Recuerden que en las fórmulas florales no se coloca cuando hay ausencia de la pieza de un ciclo, cuando no está presente no se coloca nada, pero lo ponemos para recordar que no tiene corola en este caso. y acá no tiene nada. Es una flor completamente desnuda, solamente es una flor masculina. Si hay pobreza en diagramas y en fórmula floral son este tipo de flores de cepaloidiana. Acá vamos a encontrarnos con seis órdenes dentro de lo que es el superorden cepaloidiano. El orden verticilales, el orden piperales, salicales, urticales, fagales y juglandales. El sufijo ales nos indica que estamos ante la categoría taxonómica orden. Ahí están los seis órdenes que conforman el superorden cepaloidiano. Ustedes tienen esta clave en la guía para seguir donde están recuerden las claves dicotómicas las vamos a estar usando todo el cuatrimestre para poder ver cómo llegamos al orden verticilales, al orden piperales, salitales, subitales. Si seguimos esta clave vemos que el orden verticilales tiene ramas articuladas, hojas escamosas verticiladas, o sea, que no fotosintetizan, flores unisexuales y flores completamente aperiantadas. Ahora vamos a ver algo del orden verticilales. Estos órdenes son relativamente pequeños en cuanto a cantidad de familias. Por el otro lado de la llave vamos a ir por la negativa. En lugar de tener ramas articuladas, ramas no articuladas. Hojas dorsi-ventrales dispersas, o sea, que son hojas comunes con misófilo dorsi-ventral dispersas. Y tenemos dos posibilidades, flores completamente aperiantadas o flores mono-aperiantadas, es decir, con un micociclo, como estamos en superónden cepalodianos, va a ser un cáliz verde. Por el lado de las flores aperiantadas hay dos órdenes, el orden piperales y el orden salicales. Acá aparece la excepción de las flores hermafroditas agrupadas en unas inflorescencias en espiga y van a ser plantas herbáceas o cengue leñosas. Y por el lado de la doble C las flores son unisexuales en lugar de estar en espiga se están agrupadas en amentos, son plantas dioicas, o sea, son flores unisexuales en distintos pies y son plantas leñosas, desde arbustos hasta árboles. Veremos después el orden salical. Por el lado de las flores mono-aperiantadas, vamos a tener flores con diversa sexualidad, acá ya que se jugaron mucho los autores, hay un montón de cosas, con gineceo de un ovario supero. Vamos a encontrar látex, pelos urticantes, cistolitos, en el orden urticales, este es el orden que tiene mayor cantidad de familias dentro de los ocelorianos. Y luego encontramos en lugar de flores con diversa sexualidad, plantas de clino mono-ecas, o sea, flores unisexuales pero en el mismo pie. Y las flores masculinas en amentos, en ambos órdenes, las pagales y las jugulandales con un ovario ínfero. Pagales tiene hojas simples, mientras en jugulandales encontramos hojas compuestas, las flores femeninas están en dicacio en pagales y las flores femeninas están aisladas o en algunos amentos muy cortitos de pocas flores en jugulandales. Muchas veces las claves y esta simplificación no es como vamos a encontrar en la realidad, pero algo hay que inventar para agrupar a las plantas y tratar de estudiarlas por agrupación. Recuerden, las clasificaciones a medida que se va aprendiendo más cosas y se va conociendo más van mejorándose y a veces son un lío porque sobre todo cuando tenemos que enseñar y cambiar año a año de dónde están las plantas. Muy bien, dentro de estos seis órdenes de cepalodonas que veíamos por los primeros tres órdenes verticinales, piperales y salicales son flores completamente desnudas, no tienen ni calis ni corolla. En cambio, urticales, pagales y jugulandales tenemos un perianto mono clamidio, con calis de color verde. Bueno, en el orden verticinales tenemos una única familia, la familia de las casual y nazis. Si observa la distribución en este mapa, son plantas de Oceanía y de Asia, de aquella zona. ¿La reconocen esta planta? ¿Alguna la reconoce o no la reconoce? ¿O le parece algo? Bueno, yo no escucho nada, pero... Sí, yo la conozco, pero no sé cómo... Ah, bueno, bien, la han visto por ahí porque está lleno. Estas plantas a uno le dicen pino australiano, en realidad no es un pino, los pinos ya los vimos, son aginofermas. En este caso, esta plantita tiene hojas que están reducidas a escamas, en un verticilo, en las ramas, tallos fotosintéticos, y vamos a encontrar en las raíces nódulos que fijan nitrógeno, en las casuarinas, en las familias casuarinas, ¿algo le dicen? ¿Qué planta puede ser? Casuarina. Son casuarinas, son casuarinas, se usan bastante, el pollaje es perenne, y acá en la universidad tenemos forestado del costado con casuarinas, son plantas grandes, tienen las raíces tabulares, la base del tronco acostillado de esa manera, son plantas adiclinodioicas, tenemos piel masculina y piel femenina, utilizadas para cortinas forestales, para abrigo de animales, tiene un rápido crecimiento, no es gran cosa la madera, pero puede utilizarse para leña. Planta exótica cultivada como ornamental, es un árbol grande, así que para para parques, para plazas, o para quintas, no para el patio de una casa. Se puede ver en las ciudades cuando van avanzando, la ciudad va avanzando sobre la zona de quintas y quedan árboles viejos, son las viejas casuarinas de las quintas, y van quedando, levantando tapiales, levantando las veredas y demás. Muy bien, casuarinas, verticilales, a otra cosa mariposa, después le grabaré, la familia es un poquito más desarrollada. El orden piperales, acá encontramos también una única familia, piperáceas, pero tiene unos 2.000 especies, agrupadas en 8 géneros, en Argentina vamos a encontrar 2 géneros, y acá vamos a encontrar estos esquemas que indican que son plantas herbáceas, plantas arbustivas, o epífitas. Los géneros son piper, como que no para la familia, y peperomia, son los géneros que contamos en Argentina. Martín, ¿por qué dice SPS? ¿Todos se acuerdan? ¿Por qué dice así? Son especies, pero qué quiere decir, escrito de esa manera, ¿qué estoy diciendo? Está en plural. Está en plural, sí, pero ¿qué es lo...? Falta algo. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Son todas las especies, ¿sí? Yo metí la cuchara, perdón, pero digo porque por ahí no se lo acordaban. Acabarían, justo ahí pusieron en el chat que eran especies, me parece. Sí, lo que pasa es que especies, cuando son todas las especies, como dice Laurita, después fíjense el trabajo de nomenclatura al final, está escrito, cuando son todas las especies, acá en realidad sería SSPP, esas son todas las especies. Después, cuando tenemos, por ejemplo, piper SP, es una especie del género piper que no está identificada, no queremos decir cuál es. Y SPS significaría especies en plural, 2000 especies, sería. Es bastante, sería coloquial este de especies. Muy bien, recuerden cómo se escriben los nombres científicos y eso, porque si en química le dan bola a lo de nomenclatura con los palitos y toda esa cosa que es un embole, acá también en botánica, hay que darle bola a la nomenclatura. Cómo se escriben las cosas. Todo bien con los químicos, eh? Saludos, Mandeles. Muy bien, seguimos, Laurita. Cualquier cosa me avisan, eh? Bueno, les decía, piper, vamos a encontrar la pimienta, piper nigrum, que es la especie piper nigrum, como nombre popular pimienta, acá vemos un cultivo, son lianas, son plantas trepadoras, estos son cultivos, fíjense, se pone un tronco, un poste y después se trepa alrededor, se cultiva mucho en el sudeste asiático, Vietnam es el principal productor mundial, encontramos mucho en Brasil, en otro país, no se cultiva como a fines comerciales, algo puede haber algún cultivo en el norte del país, yo desconozco, pero no creo que haya, porque es demasiado tropical. Piper. Acá vemos las pimientas que se consumen, puede ser que se consuma la pimienta blanca, pimienta más verde, pimienta roja, pimienta de distintos colores, pimienta, esta es la verde, esta es la roja, la pimienta negra, lo que tiene es que son los frutos de la pimienta, entonces son sin el epi y el mesocarpo y con el endocarpo cuando están peladas, la pimienta blanca, la pimienta verde que es inmadura, la pimienta roja que es madura, pimienta negra es otra variedad, y acá lo tenemos para los usos, se usa para encurtidos, principalmente para conservación de conserva de alimentos, la mortadela, quesos, y acá está, fíjense esta imagen, acá hay un intruso que es estos frutos rosados que es de otra familia, es la pimienta rosa que le dicen, pero es otra especie, es Kinnus SP, de la familia Anacardia, de la familia de Palo Borracho, es un aguaribay o un puede ser Terevinto, aguaribay, molle, que también se vende con pimienta rosa, pero no es un piper, no es piper ni grum, acá tenemos una especie también, esta es una foto de Luján, ahí atrás de la escuela normal, hiper dilatatum, utilizado, un arbusto utilizado como ornamental, un follaje perennio, bastante bonito, con esas hojas acorazonadas, acordadas, muy bien, y vamos a ver el orden salicales, que es el primero tres grupitos de órdenes con las flores completamente desnudas, acá vamos a encontrar árboles o arbustos de follaje caduco, el follaje siempre es caduco, salvo algunas que otra excepción, son principalmente del hemisferio norte, a pesar de que este mapa indica la amplia distribución que tienen, son mucho más numerosas estas familias en el hemisferio norte, pocas especies de argentina, aunque también hoy en día las familias salicasias han incorporado algunos géneros que estaban antes en otras familias. Bien, los más conocidos, los dos géneros cultivados son el género salix, que nombra a las familias salicasias, y el género pópulo. ¿Alguno le ha llegado la información por WhatsApp de salicasias ya? No, no, Martín. Sí, los que están en mi grupo sé que no porque no lo mandé, pero los otros... No, no, Martín, tampoco. Bueno, estos días están en la gatera. Yo tampoco. Está saliendo, sí, a vos la ahorita te llegó. Bueno, prepararon... No, ya sé, un par de compañeros prepararon material para leerlo como mandábamos el cuatrimestre pasado. De salix y pópulos. Bueno, son los sauces y los álamos. Los salix y los pópulos, sauces y álamos. Acá vemos dos hojas típicas. Van a encontrar siempre hojas simples, no hay hojas compuestas, con presencia de estípulas. Acá vemos este género la P de pópulos deltoides, un álamo. Y tenemos un pequeño cuadrito comparativo de ambos géneros. En salix en general encontramos hojas lanceoladas, de esta forma más alargada, en deltoides, hojas deltoides, perdón, en pópulos, más triangulares. Una diferencia que hace también a la estructura floral es el tipo de polinización. En salix la polinización va a ser entomófila, o sea, por insectos, mientras que en pópulos la polinización es anemófila, por el viento. Acá en salix vamos a encontrar la presencia de glándulas nectaríferas en cada flor, que es lo que atrae a los insectos para producir la polinización entomófila. Las hojas son caducas y quedan solamente en las ramas las yemas que tienen en salix. Vamos a encontrar yemas con una única pérula, ahí ya está abriéndose esta inflorescencia, mientras que en pópulos vamos a encontrar más de una pérula protegiendo cada yema. La presencia de pérolas muchas veces está asociada con una estación fría de protección para que en el invierno las bajas temperaturas no dañen la yema. Bueno, la cosa es que en salix solamente tenemos una única pérula y en pópulos más de una pérula. En ambos vamos a encontrar plantas de clino dióicas, es decir, pie masculinos y pie femeninos. Muy pobres las flores, fíjense, completamente desnudas. Esta es la flor masculina de 2 a 60 estambres, depende de la especie y del género. Y la flor femenina también pobrísima, dos carpelos soldados formando un único lóculo, muchos óvulos por cada cada ovario y la placentación puede ser basal o parietal. Esto va a dar lugar a una cápsula como fruto. Bien, decíamos hoy también en la clave lo veíamos con salicales las flores están agrupadas en amentos que tienen el raquis péndulo, el raquis laxo, no sé si se acuerdan los amentos de marcha de floración acrópeta. Y acompañados, miren que está acá puesta una bractia cada flor. Bueno, vamos a ver algunas especies, empezamos con salix. Salix babilónica es el sauce llorón, seguramente lo conocen, esta planta se cultiva como ornamental, fue introducida en nuestro país, es originaria de China, fue introducida a fin de 1800, introdujeron generalmente pies femeninos, como las plantas estas, las salicas se multiplican muy fácilmente por esquejes, por tallos, por trozos de ramas, las especies se van clonando, las ejemplares, entonces, muchos de los que están son femeninos, porque se va clonando y mantiene la sexualidad. Ya está naturalizado en nuestro país, hay muchos salix, muchas especies de generos salix que están naturalizados. Es bastante rústico, resiste el anegamiento, por eso lo vamos a ver en cursos de agua, muy plantado en el delta, a los costados de arroyos, lagunas, pero es susceptible a antragnosis que es un hongo que puede atacar el follaje, entonces, en esos ambientes también se puede ver afectado por este hongo. El pie masculino tiene estas inflorescencias en amentos, ahí está cada florcita masculina constituida por dos estambres, una bráctea verdosa y ahí está la glándula necarífera. Tiene solo dos estambres, recuerden que la fórmula floral cáliz y corola cero no va, si va dos estambres, hay que poner las flores cíclicas, la sexualidad, la simetría, y después se termina acá, A sub 2. Flores masculinas, glándula necarífera, polinización entomófila. Salix babilónica, el sauce y el chorón, pero el pie femenino, ahí están las florcitas femeninas también muy pobres, con la glándula necarífera y acompañado por brácteos. Acá tenemos el ejemplar, perdón, la especie que es nativa, Salix humboldtiana, en honor a Humboldt, Alexander von Humboldt, el padre de la geografía, este es el sauce criollo, colorado, de Castilla, mal nombrado, sauce amargo, sauce chileno, Salix humboldtiana, pero es el borde de los ríos, es la única especie nativa, observen la distribución, muy amplia, llega hasta Chubut, hasta la provincia de Chubut, también hay por Chile, y también otros países limítrofes, como Brasil, Paraguay, hasta Perú, llega. Sauce criollo, tiene el borde de las hojas bien aserrado, los troncos con las costillas bien marcadas, esas grietas muy profundas, ahí está un ejemplar femenino fructificando. Otra especie de sauce, es el sauce eléctrico, tortuoso, Salix, por eritroflexuosa, este seguramente lo ven en las veredas, o en los parques, la X significa, que es un híbrido, este es un híbrido creado en el INTA, en el INTA, acá en el INTA Castelar, en la década del 60, se creó este híbrido, y hoy en día se injerta sobre otros pies de sauce, y si ustedes observan, las plantas que hay por ahí dando vueltas del sauce eléctrico, tienen el tronco recto, la base del tronco recto, que ese sería el pie de injerto, y en un momento está desarrollado el injerto. Me llaman mi hermano, lo voy a cortar, porque no puedo atender. Muy bien, el sauce eléctrico, es un híbrido entre estas dos especies, Salix, Matsudana forma tortosa, que es un sauce chino, y un Salix, algo a variedad tristis, que es el sauce triste, no me parece mentira, pero es un sauce triste. Es un híbrido que se creó en el INTA Castelar. Muy bien, también encontramos el Salix biminalis, que es el mimbre, son arbolitos o arbustos, esto se maneja con unas podas drásticas para que pueda desarrollar estas ramas largas, amarillas, y utilizado como mimbre en cestería. Es muy loca la industria del mimbre, las ramas, cómo se arman los canastos en el delta bonaerense, está muy desarrollado este tipo de trabajo, en cestería. Se cultiva en el delta y también se cultiva hasta tierra de fuego, está naturalizado. El Salix salva, otra especie, es sauce álamo, acá vemos son ejemplares grandes, de hasta 25 metros, tiene follaje, un verde grisáceo, con el tronco, con estas grietas bien profundas, es principalmente forestal, aunque también se utiliza para cestería, y es, las alicáceas se utilizan mucho en Europa para trabajar con el tema de la fitotoxicidad para extraer metales pesados de los suelos y poder recuperarlos, para descontaminar suelos que utilizan. Hay un par de variedades de Salix salva utilizadas en cesterías, el mimbre amarillo y el mimbre colorado, acá vemos dos imágenes. Se utiliza mucho para, es una madera blanda, para pasta de papel, el cultivo en el delta como forestal, para leña y bueno, también para cestería. Bueno, algunas especies de los, estos sauces que se cultivan como que son exóticos están naturalizados, forman, están creciendo en nuestro país en forma adventicia, ya crecen solitos, y eso es la ADU, y acá están las provincias donde crecen, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, fíjense, el Salix fragilis llega desde Jujuy hasta Chubut, una amplia distribución, naturalizado por los cursos de agua, se van llevando las semillas y van apareciendo estos sauces, se usa mucho. Muy bien, y vamos con el género Populus, Populus alba es el álamo plateado, que tiene este tronco grisáceo típico, con la corteza blanquecina, las hojas son discoloras, el las de la hoja es un verde oscuro y el embezo es un verde grisáceo, en realidad no ni verde, es gris, este es el álamo que está acá entre las aulas 300 y 400, lo estoy viendo desde la ventana, completamente pelado de hojas, con el follaje de cadirizo, pero el tronco blanquecino, se ve clarito, muy utilizado como ornamental este álamo. Ahí vemos las flores agrupadas en momentos del pie masculino, ahí está la florecita masculina, a diferencia de los álix, tiene muchos más estambres, y la bráctea, miren la bráctea con esa pilosidad, cada florcita acompañada por una bráctea y muchas flores, y las flores femeninas, completamente nuevas también, acompañadas por otra bráctea. Muy bien, Populus deltoides, subespecie angulata cultivar carolinensis, es el álamo de la carolina o álamo carolino, con hojas más grandes, triangulares, sí, no, perdón, pensé que estaban hablando, es utilizado como ornamental, se ha cultivado mucho desde el fin del siglo XIX, hoy en día está, se cultiva en plazas, no se cultiva tanto hoy en día, quedan algunas, por ejemplo, en la ruta, la vieja ruta 8, o la ruta 7, están a los costados de la ruta, ahí se han forestado las rutas con estos ejemplares, en la isla Martín García hay unos ejemplares de más de 100 años, son árboles grandes, con costillas bien marcadas, se reconocen los ejemplares adultos por la hoja grande deltoide y las costillas bien marcadas del tronco, y además tienen en la base de la lámina unas glandulitas en forma de dedos, es otra característica de esta especie. El Populum nigra variedad itálica, estas especies que estamos hablando ninguna es nativa, este es el álamo italiano, también llamado chileno o piramidal, fíjense, un ejemplar muy añoso, tiene este porte columnar, este es el Parque Nacional Lago Puelo, tiene las hojas rómbicas, más pequeñas que el álamo carolino, se utiliza mucho para rompevientos, como cortina, rompevientos, este es un cultivo de un viñedo en Mendoza, acá al costado, está la hilera de Populum nigra variedad itálica, esto es en Patagonia, en un cultivo de fruta fina, ahí detrás en otoño se ven la fila de Populum nigra variedad itálica, es columnar y es muy utilizado como cortina, en Mendoza un atardecer detrás de una cortina rompevientos, se utiliza como cortina rompevientos por la conformación de la copa, por el rápido crecimiento, por la flexibilidad de sus ramas, el follaje caduco en el invierno, igual algo frena el viento, después lo van a ver cuando cursen meteorología el tema de las cortinas rompevientos. Muy bien, Salicacias es un grupo muy cultivado en nuestro país, en este mapita vemos las zonas de cultivos forestales en nuestro país, en la Mesopotamia, el litoral los eucaliptos y las Salicacias la zona de cultivo es en el delta, aunque también en Mendoza se cultiva y en la provincia de Buenos Aires en el interior pero más en el delta está concentrado su cultivo. En el delta podemos encontrar un perfil de un corte y acá está el canal que se hace un indicamiento para formar el canal esto es lo que se queda debajo el pajonal el albardón el dique en el pajonal se plantan los sauces porque resiste mucho más el anegamiento y en el albardón o el dique se plantan los álamos los cortes los turnos de corta de los sauces son de 10 a 14 años mientras que los álamos a los 12 a 16 años se realiza la tala la corta de los árboles con los distintos destinos y en la base en los albardones en los lugares más altos se colocan colmenas para aprovechar la polinización entomófila de los sauces en esta época ya está terminando la floración está pasando y los apicultores para arrancar la temporada muchos llevan las colmenas al delta y ahí es donde empieza la temporada después las colmenas se la pueden llevar a otros lados en otro lugar donde alguna pradera algún cultivo girasol y demás pero en el delta es una práctica bastante común el alquiler del campo para producción a pico acá les dejo un listadito de los usos de la madera de los de las alicacias para leña poste de tutores triturado cerrado de bobinado les digo que vamos a grabar el programa radio hoy para pasar mañana va a ser sobre las alicacias el programa de radio así que después vamos a subirlo a youtube en el 2012 el mercado forestal mundial movía algo de miles de millones de dólares y argentina exportaba pero también importaba productos forestales entre ellos las alicacias constituyen un 11% de las especies y áreas forestadas en nuestro país la mayoría son de de pino después también están los eucaliptos y tiene importancia las alicacias muy bien ¿cómo venimos? bien bien seguimos seguimos con el superorden cepaloidianos con la parte de la llave donde tenemos flores monoperiantadas vamos a ver el orden urticales flores con diversa sexualidad y presencia de látex pelos urticantes sexualitos etcétera acá tenemos orden urticale vamos a ver una clave de la familia la vamos a ver rápidamente así después la la miran o no la miran en el video pero tenemos árboles por un lado sin pelos urticantes y hierbas o arbustos ásperos urticantes miren en la familia moracias vamos a tener árboles sin pelos urticantes que puede también haber enredaderas con látex sistolitos e infrutecencia carnosa ahora vamos a ver el detalle recuerdan el sistolito que era una una invaginación de la pared celular con presencia de oxalato de calcio formando este arbolito invertido eso era cuando vimos cristales bien y por otro lado eso vamos a encontrar en la familia moracias esto representaría un tallo con mucho látex y después por el lado de plantas sin látex fruto sámara o drupa está la familia ulmacia por el otro lado de la llave podemos encontrar hojas palmaticompuestas o lobadas pero son hojas ásperas con algo de látex más o menos de la familia canabacias o canabinacias y hojas simples con pelos urticantes puede haber plantas también sin pelos urticantes puede haber algo de látex la familia urticacia en ulmacia vamos a encontrar hojas asimétricas en las canabacias y tambres rectos mientras que en las urticacias estambres encorvados las flores son pentámeras en las canabacias mientras que en las urticacias son flores tetrámeras son distintas características que hacen a la familia vamos a ver esta parte de la llave que nos va a llevar hasta moracia árboles imperios urticantes con látex y tonitos e infrutecencia carnosa orden urticale familia moracia morus alba seguramente ya conocen la mora o morera morus alba alba significa blanco es la especie que tiene las infrutecencias blancas el género que nombra la familia es el género morus acá vemos estas plantas vamos a encontrar flores femeninas en amentos muy cortitos miren la diferencia del amento entre este amento de morus y el amento que habíamos hecho de salicáceas y los amentos con flores masculinas son un poquito más largos pero también son cortitos tampoco nos dicen mucho piensen que son inflorescencias y son flores muy pobres no se utilizan mucho para adornos acá están los amentos de las flores femeninas en general son plantas dióicas es decir tenemos pie masculino y pie femenino de la morera las flores femeninas tienen dos estilos por cada gineceo lo que nos indica la presencia de dos cartelos y acá tenemos un cáliz de cuatro piezas verde pobrecito ahí se ve en tres piezas del otro lado hay una cuarta estas flores se van a desarrollar y van a generar esta infrutescencia porque es una fruta digamos que deriva de una infrutescencia entonces es una infrutescencia cada fruto parcial es una grupa y la infrutescencia es un sorocio ahí vemos esta es una morera oscura hay un montón de tipos de mora el sorocio donde tenemos la parte del gineseo la parte de los zépalos también los receptáculos todo soldado al eje de la infrutescencia formando el sorocio la morera tiene bastantes usos son árboles que se utilizan como ornamentales crecen muy bien por por esqueje los pájaros las aves las dispersan muchísimo se utiliza como frutal la hoja es lo que se le da de comer a los gusanos de seda como forraje y también es una excelente forrajera para alimento de ganado crece en forma rapidísima muy muy buena la madera también es muy buena se utiliza para leña y también es muy bonita acá tenemos en las morasias también el género ficus donde vamos a encontrar ficus carica que es la higuera donde la infrutescencia no son sorocios sino que son siconos no sé si han probado los higos son bastante ricos muy cultivados en ciertas zonas muy consumidos por los europeos los descendientes de italianos españoles los tenemos a los higos con muy buena fruta ficus pumila es otra especie la enamorada del muro que tiene raíces que se adhieren a la planta a las paredes acá vamos a encontrar dimorfismo foliar en las hojas de las ramas que crecen sobre la pared son asimétricas y son más pequeñas y de una consistencia herbácea mientras que cuando las ramas se expanden desde la pared desarrollan estas hojas más grandes más codiáceas más duras y son simétricas tienen la base simétrica ahí están las hojitas y desarrollan estas raíces adventicias que permiten fijar a la pared son plantas es una enredadera bastante invasora no recomendada para plantar después hay que estar todo el tiempo podando el que tiene látex es bastante juntadicho bueno a mi no me gusta pero es una cuestión de gustos no es tan lejos acá están los infrutecencias tenemos las brácteas con el hostigo lo que es el orificio por donde penetran los insectos polinizadores las flores femeninas y las flores masculinas cerca del orificio con el raquis que no es un receptáculo recordemos es un raquis una inflorescencia que va a dar origen a estas infrutecencias luego que no son comestibles con mucho látiz también tenemos el gomero ficus elástica como especie conocida se utiliza a veces como planta interior pero puede desarrollar una planta un poquito grande esto es en Buenos Aires en plaza la plaza de Recoleta plaza Francia observen el desarrollo de las ramas como han tenido que sostenerlas con estas estructuras y las raíces las hace el tronco bien tabular dentro del género ficus tenemos especie nativa ficus lucinatiana es esta plantita miren las raíces de la plantita abrazando la palmera acá está una palmera y la plantita ha desarrollado sobre es una planta considerada semi epífita porque una parte de semi o semi epífita una parte de su vida la desarrolla arriba de otras plantas y después enraiza y termina matando a los pereros es el ficus lunatiana también conocido como ficus monkey y guerona garrapalos y vapoí acá la vemos las bases poliares de la palmera y la ficus lunatiana creciendo ya naciendo sobre la palmera primero se comporta como epífita sobre otra planta y después la termina estrangulando matando miren estos son misiones miren que juventud no tenía ni una cana muy bien género ficus raíces tabulares fíjense estos contrafrentes le permiten crecen generalmente en zonas selváticas de suelos someros entonces necesita apoyarse estas raíces le permiten que no se tumbe tanto que no se caiga también puede tener raíces aéreas y que finalmente se fijan al suelo y se hacen leñosos muy bien dentro de las morasias también tenemos otra especie nativa Cecropia pakistakia el ambai o ambai nativo de nuestro país del NEA acá en las provincias de Chaco Cordiente Formosa Misiones y Santa Fe con las hojas discolores las hojas palmadas son hermosos arbolitos de las especies pioneras cuando hay algún disturbio en la selva de las primeras que crecen son estas ahí están sobre la costa del Paraná muy lindas también las plantas con ese gris en el embés de la hoja y se utiliza y se utiliza a nivel local y también se desarrollan porque son excelentes como antitusivos para enfermedades respiratorias en la ambai seguramente si preguntan son muy conocidas esta especie su uso seguimos con las morasias porque hay especies alimenticias el Artocarpus altilis de allá del pacífico de la Polinesia cultivado en América tropical miren el tamaño de esta infrutescencia le dicen fruto del pan tiene en el mismo pie ambas infrutescencias las femeninas y las masculinas y va a desarrollar estos frutos que pueden tener hasta 6 kilos cada infrutescencia puede dar hasta 700 frutas cada árbol por año y Artocarpus altilis hay un par de especies y son sorocios estas infrutescencias tienen algo de látex pero se consumen se pueden consumir cocidos en rodajas es un alimento de los pueblos los maoríes los polinesios y se cultiva en América esto por ejemplo es en Brasil una infrutescencia se hace en caramelo se le dice yaca también fruta yac y esto es un cultivo que visitamos hace un par de años en Formosa es el rocío nuestra ayudante una de las ayudantes miren el tamaño del fruto es un cultivo de Artocarpus también se utiliza en arbolado urbano que es en la plaza de Posadas ahí vemos el sorocio muy bien morasia familia cada familia es un mundo chicos vamos con las ulmacias acá en las ulmacias vamos a tener frutos ámaros frutos grupa con hojas simples y la lámina foliar generalmente asimétrica la polinización es por el viento ulmus es el género que nombra la familia ulmus prosera el olmo europeo una plantita que le gusta mucho a la aurita muy cultivada en nuestro país esta especie es el forestal más cultivada en nuestro país de los olmos muy utilizado como ornamental tiene raíces gemíferas con lo cual se multiplica fácilmente además genera una cantidad de frutos y semillas enorme tiene como características de la hoja el tamaño de la hoja la base muy asimétrica miren esta imagen con la base de la lámina muy asimétrica con los márgenes las nervaduras ásperas en el embés y primero son de follaje caduco primero desarrolla las flores y los frutos a la salida de invierno y luego emerge en el follaje en esta época está lleno lleno de semillas y de frutas las plantas ya han ya han pasado la floración ahí vemos el grupo de florcitas y también los frutos ya formándose y los frutos son sámaras que a diferencia de la de fresno que vieron seguramente uno cuando piensa en sámara piensa en la de fresno que son alargadas con esa ala alargada acá son orbicular redondeadas en la sámara el pericarpio es al lado de toda la circunferencia del fruto ahí en el medio tiene la única semilla como característica para diferenciarlo de las especies está la escotadura tiene como una incisión en el centro del fruto caracteres de esta muesca caracteres que hacen a la diferenciación entre especies no es la única Ulmus procera especie de Ulmus que se cultiva en nuestro país hay otra bien y después tenemos como especie nativa en las urmacias el Celtis talas Celtis espinosas Celtis herenbergiana este ejemplar de 10 metros de altura es un ejemplar muy añoso ubicado al sur de la plata en Punta Indio tiene las ramas en zigzag es una característica que nos permite identificar a la planta cuando no tiene follaje o cuando lo tiene también ahí están tiene semillas perdón tiene espinas rectas que hay que tener cuidado cuando uno manotea una rama porque son bastante punzantes ahí se ve el tamaño de las hojas son pequeñas y la florcita tiene un cáliz de 5 piezas son armás fruditas la flor acá vemos los frutitos son unas grupas pequeñas comestibles muy apetecidas por los pájaros recomendamos la charla que va a dar Santiago del Tano el viernes después le vamos a pasar van a ver en un ciclo de conferencias que llaman un millón de árboles para mi país o algo así sobre interacciones biológicas el Tala hay registrados 26 especies de aves que comen sus frutos y 6 especies de mariposas relacionadas con su follaje ahí están los frutitos tienen un breve pedicelo son de más o menos un centímetro de diámetro comestibles obviamente los pájaros los dispersan son se pueden comer ahí está el endocarpo son grupitas del género Celtis también pero europeo del mediterráneo es el cetis australis el almés también tiene fíjense ahí adorupita hojas asimétricas es originario de la cuenca del mediterráneo en Europa utilizado en arbolado urbano en la ciudad de la plata hay algunas calles que lo tienen son árboles grandes no sirven mucho para veredas angostas y acá en el instituto de alvear también hay una guilerita de cinco ejemplares que cuando vamos hacemos la salida a campo la vemos también la tenemos en la UNLU fíjense se reconocen esto en el año 2018 ahí estaban los dos almeses que se plantaron en el año 2019 continuaba creciendo con estudiantes en el parque y en el año 2020 la semana pasada no hay nadie chicos esto es como se ve la UNLU hoy en día pero los arbolitos siguen estando van creciendo cuando vuelvan lo van a poder observar fíjense son de follaje caduco todavía no están ni asumando las hojas esto ya han alcanzado la madurez sexual tienen frutos y todo avanzado la primavera muy bien vamos con la familia de las canabacias acá tenemos una especie bastante conocida que es cannabis sativa cáñamo marihuana se utiliza como medicinal bastante es una especie utilizada por el ser humano como medicinal desde hace más de 5.000 años y también se utiliza por las fibras del floema fibras blandas principalmente para sogas en cordelería le recomiendo el programa de mate con sus usos el año pasado sobre cannabis que dura dos horas y no tiene desperdicio sobre su uso en los últimos años se está empezando a investigar vamos a ver si en la UNLU en algún momento podemos encargar algo para investigar sobre su cultivo muy utilizado como medicinal es increíble y también de la misma familia está el lúpulo humulus lúpulus una especie también exótica pero se cultiva en espalderas se propaga por estacas estas estaquitas es una especie de clino bioica tanto el cannabis sativa como el humulus lúpulus y se utiliza la inflorescencia femenina para la elaboración de la cerveza para darle el sabor amargo a la cerveza por eso su cultivo se encuentra la lúpulina en estos pelos glandulares ahí en la base de las bracas esto es un cultivo de lúpulo en el bolsón en la zona de la comarca andina es una zona de cultivo de lúpulo se cultiva en espalderas va trepando hasta 5 metros se conduce y después se cosecha se baja esta enredadera y se cosechan las inflorescencias femeninas que se utilizan también les recomiendo programas sobre cerveza cebada cervecera y lúpulo de Mate con Yuyo donde hablamos de este tema ahí están los otros diversos usos que tienen la planta del lúpulo también se utiliza como medicinal como alimento para elaboración de bebidas las fibras en cestería y para teñir tejidos bien la última familia de las urticales es las urticacias que nombra a la familia pero nosotros en la clave la tenemos como última acá tenemos la presencia de pelos urticantes que lo vimos en el primer cuatro trimestre cuando vimos el contenido de los pelos como ha sido el fórmico de los pelos urticantes de la ortiga acá tenemos distintos tipos de sexualidad plantas monóicas que tienen ambos sexos especies dioicas que tienen en distinto pie y las flores son tetrámeras el pie masculino el pie femenino con cuatro sépales los estambres encorvados si pudiéramos ver material de ortiga en clase veríamos de qué estamos hablando y la flor femenina es bastante simple con un único óvulo en el único carpelo en el único urticaburus es la especie más conocida está naturalizada en nuestro país no es nativa tiene estos pelos urticantes se ven en el tallo en las hojas en los pesígolos en los sépalos en todos lados se puede comer la ortiga es comestible los tallos tiernos se comen se pueden hacer sopas tortillas también si nos viéramos convidaríamos con tortillas de ortiga es medicinal tiene una gran cantidad de hierro como antianémica se utiliza y también por la presencia de ácido fórmico para activar los capilares las flores están agrupadas en estas inflorescencias axilares muy utilizada también como en agricultura orgánica para elaborar purines con fertilizante bastante completo y también como indicadora de suelos con alta fertilidad en las pintas cuando hay mucho abono mucho abono de pollo alto mantenido de nitrógeno también aparece bastante dentro de las urticacias no todo es urticante también hay especies que se utilizan como ornamentales como esta pilea cardierei que se usa como planta interior seguramente la conoces muy bien las ortigas son las que te te pican todos y las tocas entonces vamos con dentro de de los órdenes de cepaloidianos acá tenemos la presencia de de cáliz verde vamos con fagales y julandales a ver que nos espera que acá tenemos plantas dicrinomonoicas y las flores masculinas van a estar en amento en ambos órdenes por el lado de las fagales tenemos este caminito de la clave con hojas simples y flores femeninas indicacio para diferenciar los julandales ovario o varioífero y qué características vamos a encontrar las dos familias fagáceas y fagales las flores son monoclamidias las semillas son exaluminadas y el orden fagal claramente predomina en el hemisferio norte tenemos una tablita para diferenciar fagáceas y betuláceas la familia es mucho más importante que las betuláceas en las fagáceas encontramos las hallas los robles el castaño y los cohibues mientras que en las betuláceas están el abedul aliso y avellano en amarillo están las características que diferencian una familia de otra y acá vamos a hacer notar que el involucro que se forma en el fruto es lignificado o sea leñoso en las fagáceas mientras que en betuláceas el involucro es de tipo folioso qué bueno que están cortando el pasto acá abajo justo es un ruido hermoso que va a quedar en la grabación muy bien las familias fagáceas después de las coníferas de esos bosques del hemisferio norte bien con una gran cantidad de árboles que son mucha biomasa después de las coníferas la mayor biomasa del mundo las fagáceas los bosques templados de América del Norte de Europa del sur también tienen una gran cantidad de fagáceas en el hemisferio norte vamos a encontrar el género faus el género kercus el género castaña mientras que en el hemisferio sur está el género noto faus que siguiendo con la tradición de colonización cultural faus es el género del haya y noto faus significa falso faus o nuevo faus que está distribuido tanto en los bosques andino-patagónicos como en la zona de Nueva Zelanda Nueva Guinea y Australia el género noto faus es un género dioico es decir vamos a tener con ejemplares masculinos y ejemplares por otro lado femeninos son los bosques andino-patagónicos del sur si uno ha viajado al sur y ha podido ir en lo que es el otoño encuentra algunos paisajes hermosos por los colores que toma el follaje de alguna de las especies que tiene follaje caedizo algunas son follajes siempre verdes la distribución de los notofagos en nuestro país si tomamos este mapa de las regiones fitogegráticas fíjense que acá está en verde los bosques andino-patagónicos que van desde Tierra del Fuego hasta Neuquén el ñire y la lenga tienen una gran distribución desde Tierra del Fuego hasta Neuquén en todos los bosques andino-patagónicos lo vamos a encontrar el guindo o coigüe de Macallanes que es notofagos de Tuloides crece hasta el norte de la provincia de Santa Cruz el coigüe notofagos donbelli lo encontramos desde Chubut hasta Neuquén el notofagos oblicua y notofagos alpina que son el roblepellín y el raulí solamente lo vamos a encontrar en Neuquén restringido su distribución natural a la zona de Neuquén del lado chileno es más amplio y hay una especie que solamente está en Chile que es notofagos nítida coigüe de Chile eso con respecto a la distribución de estas especies de notofagos en los bosques andino-patagones si vemos perdón si vemos esta imagen del perfil de la ladera de la montaña con la distribución altitudinal de las especies ya habíamos visto donde están los pehuenes el alercio y el ciprés todas gimnospermas otras especies y fíjense vamos a encontrar notofagos antártica cerca de los lagos el notofagos Donbechi también cerca de los lagos los lagos están altos el raulí también aunque solamente recuerden el Neuquén la lenga notofagos cumilio y lengas achaparradas en la montaña cuando uno ve la montaña si uno va caminando por las montañas en el sur a medida que asciende va encontrando árboles cada vez más pequeños y terminan siendo arbustos esas son las lengas que pueden crecer son especies muy plásticas en cuanto al crecimiento pueden crecer allá arriba notofagos cumilio la lenga fíjense la distribución desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego puede estar hasta en el nivel del mar en el sur podemos encontrar especies achaparradas por el viento de este tipo miren hasta en los lugares donde crece con rocas crece por todos lados la lenga es una especie muy plástica son árboles preciosos y una madera fantástica acá está una especie de fujaje caduco la nervadura si el margen permite identificar las especies y se utiliza mucho la madera ya sea para tirantes en muebles carpintería también para chips que se hacen en Chile está recontra explotada en otro país también quedan quedan bosques de lenga pero hay una gran sobreexplotación de todos estos bosques de los patagones el nire notofagos antártica es otra especie que habita en suelos pobres donde hay extremas temperaturas y fuertes vientos se utiliza a nivel local para combustible tiene distribución muy parecida a la de la lenga y tiene estas lenticelas en el tronco para poder identificar también de follaje caduco el notofago donbelli es el coihue y tiene el follaje perenne siempre verde hay algunos ejemplares miren este puede ser grisáceo follaje es el más frecuente de la zona donde está presente si uno va a Bariloche los bosques sandinos patagónicos esa zona norte el hogar de los lagos está lleno de coihues está presente con otros árboles y debajo hay cañas colihue es la chusquea puede vivir muchos años y está cerca de los ríos y el agua acá vemos esta imagen de los bosques sandinos patagónicos estos que se ven acá son coihues todos estos que están acá son coihues llenos de coihues con el género de autofagos aparecen asociados estas estructuras estas protuberancias son unas agallas que desarrollan los hongos hongos de género citaria denominados yao yao estas son las estructuras reproductivas del hongo se comen le dicen pan del indio no tienen gusto a nada obviamente se comen porque cierta época no hay nada para comer el raulí es el notofagos alpina también es follaje caduco y es el de hoja más grande de este género de los que habitan en el sur solamente crece en Neuquén en el parque nacional de la nina hay muchísimo bueno en la zona de la nina se utiliza para madera una madera muy bonita una tonalidad de rojizas se utiliza para instrumentos musicales o para artesanías o para muebles y ustedes tienen la guía una clave donde se pueden identificar por el tipo de hoja a las distintas especies de género notofagos nativas de nuestro país es muy importante en los bosques que se tiran patagón bueno de las fagacias exóticas tenemos el kercus robur que es el roble europeo o roble de eslabonia que son plantas a diferencia del notofagos que eran dioicas estas son plantas de clino monoicas es decir que en el mismo pie vamos a encontrar las flores masculinas y las femeninas los robles se utilizan mucho son plantas enormes se usan para parques no conviene poner en la vereda porque levanta todos los cables y demás levanta la vereda pero son plantas muy bonitas acá vemos en esta época están ahora en plena floración así que si usted tiene algún roble cerca acá en Luján en la calle Libertad hay uno ahí en la vereda que está casi llegando a la ruta está lleno de flores y podemos encontrar las flores masculinas en estos amentos todo esto que se ve acá que se distingue que son las flores masculinas que están en amentos y en extremos de ramitas están los amentos femeninos que son pausiflores que significa de pocas flores poquitas ahí están las flores femeninas acompañamos por brácteas y brácteolas y acá vemos un esquema de kercus tiene una única flor fértil tiene vestigios de otras flores que deberían estar ahí son dicáceos estas estructuras son dicáceos ahí están las brácteas y brácteolas que acompañan cuando maduran todo participa en el fruto se forma esta cúpula tiene el raquí de la inflorescencia las brácteas las brácteolas es el receptáculo de la flor formando la cúpula que es un fruto conocido como nuez autónicamente hablando son las bellotas de la era de hielo bien kercus uber es otra especie del género kercus hay varias especies de kercus hay muchas decenas de especies de kercus es el alcornoque del cual se extrae el corcho ya hemos visto algo cuando vivimos en el primer trimestre el suber acá tienen ejemplos de tipos de hojas de los robles que se identifican los kercus por el tipo de hoja hay muchos muchos robles utilizados en mueblería fina son maderas preciosas que se conservan muy bien se utilizan para las barricas de roble de los vinos para la transmisión de taninos muy usado el roble castaña sativa castaña originaria de Europa también una especie conocida muy cultivada como ornamental se extraen taninos de su madera se cultiva como forestal en Europa principalmente y tienen son plantas también diclinomonoicas tienen las inflorescencias masculinas y las femeninas en el mismo pie en la misma ramita en el castaño les voy a grabar clases de familias una por una para que veamos algunas características más de todas estas cosas estamos viendo un pantallazo de cada una la familia Betulacias vamos a encontrar como especie típica la Betula que nombra la familia Betula Péndula la Betul la familia tiene una distribución del hemisferio norte aunque también llega a nuestro país fíjense esta lengua que viene por la cordillera de los Andes acá vemos un un bosquecito de abedules el abedul se cultiva como ornamental tiene el tronco grisáceo blanquecino con esta lenticela muy bonito y las hojas con las ramas péndulas son de follaje caduco se cultiva como ornamental en los jardines y la especie nativa es algún sacuminata el aliso del cerro tiene estas hojas simples algo discoloras que llega hasta la yunga llega hasta la región fitografica de yungas a cierta altitud habita en el piso altitudinal de 1000 a 2800 metros sobre el nivel del mar tiene estas estructuras reproductivas que las voy a pasar rápido tanto las masculinas como las femeninas estas son las samaritas que se encuentran acá en esta especie de estróbilo fíjense que parecería como una un estróbilo de una hipnoforma pero en realidad es una bien una engeoferma ahí están las florcitas en estos estróbilos y después cuando maduran van a generar estas ámaras nosotros en nuestro país tenemos un parque nacional los alisos que está en Tucumán este no es el parque nacional pero fíjense todos estos son alisos de la subida desde la ciudad de Tucumán hasta Tafí del Valle en invierno puede llegar a nevar y todos estos son alisos fíjense como crecen inclinados ahí con la pendiente en esta zona selvática muy bien el avellano también es de las betuláceas es un arbusto muy ramificado se cultiva son plantas de clino monóicas se cultiva para la obtención de la avellana el involucro es folioso como bien decía para las betuláceas el involucro es folioso y ahí se obtiene esa nuez ese fruto avellano muy utilizado en confitería para confituras chocolatería y el último orden es el orden jugulandales que lo vamos a a dejar para para la clase grabada voy a dejar de grabar y y voy a subirles este fatal de Christos es lo que es lo que no